Mi gente, bienvenidos a otro video de Broken Hood, fue un poquito de la noche para hacer el intro, pero nada, no pensaba subir videos, por la razón de que hoy sea que el día para ir a coger tu cunares al lago La Plata, y lamentablemente no cogí ninguno, tuve varias capturas pero no lo que esperaba, recibimos varios ataques de tucunares, varios strikes, en el video se ve claramente cuando se me pega uno de los tucunares que yo puedo decir que es el más grande que podía haber cogido, y cometí el error de que tenía el drag muy ajustado, como ya saben, el tucunares es un pez que la boca es un poco blandita, y al ser tan grande y jalar tan fuerte, él mismo se puede abrir un poco la área de la mandíbula de ellos, y fácilmente se sueltan, de verdad que estaba bien rochado porque era un pez bastante grande, y otra cosita, subo el video en particular, ya por el problema que hay de caimanes en el lago La Plata, yo remé aproximadamente 45 minutos, que fue hasta donde decidí tirar, y avisté sobre 5 caimanes, aparte de eso capturamos uno que se ve en el video, y mi gente, tienen que tener cuidado, por lo menos los que pescan en callar, ya que yo por lo menos soy conocedor de reptiles, y sé manejarlo, pero es un problema que puede afectar gravemente, porque ahora mismo una persona que no sé, por ejemplo, cuando se te arreda un señuelo o algo, si tú lo ves de verdad que está en un área, que tú sabes que hay caimanes, de verdad que corta la línea, deja el señuelo, porque fácilmente puede ejercer un ataque de uno de ellos, a mí se me queda enredado el señuelo, y cuando voy a sacarlo, rápidamente un caimán coge y se le pega, cuando voy donde está el caimán, alrededor del avión, cuatro caimanes más, que tuve que espantarlos con el remo, y al ser pequeño, ellos hacen un sonido particular, el cual, pues eso avisa de que están pasando algún tipo de problema, alguna amenaza, y si los padres están cerca, sabes que te pueden atacar, eso, en parte del video, cuando estuve liberándolo, pues estuve un poco asustado, porque no sabía, no veía ningún tipo de caimán, pero si ellos están en lo profundo, salen de repente y tú no los ves, nada, gente, tengan cuidado, ya que, pues, hay demasiados caimanes en el Lago de la Plata, aquí los dejo con el video. Gracias. 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 ¡Adiós! 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 vamos a ver si ahora pegamos un tuco otra sopa grande y un parambi y peneo ¿Qué? Guapote. ¿Qué onda esta grande? ¿Por qué no quería que me tirara acá? ¡Hazme un poco! ¡Hazme! ¡Hazme un poco! ¿Puedo prestarle una pequeña mera? ¡Oh, no! Ahora la release. Y se fue. Ahora sí. Y esto está grande. Y se fue. 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 Y se fue.